Les explico de que era una concesión que tenía una empresa de Ricardo Salinas Pliego y tenían ellos que pagar el mantenimiento y una contraprestación. ¿Qué sucedía? No pagaban nada y Fonatur tenía que aportar para el mantenimiento del campo. Entonces se vence el contrato y decidimos eso. A ver, si ya tienes el campo de golf, cómpralo y ese dinero se hizo un avalúo, eran 400 millones de pesos. Se iban a utilizar para entregar los uniformes escolares a todos los estudiantes de Oaxaca. Dijo no. Y luego hicieron un chanchullo con una persona, un funcionario, en donde supuestamente se ampliaba el plazo del contrato hasta el 2027. Si no ilegal, sin duda inmoral. Pues ante eso, ¿qué se decidió? Pues vamos a convertirlo en área natural protegida. Pero, presidente, ¿qué será un ámbito importante para el restaurante? Sí, 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 sí. ¿No hay forma de volverlo a visitar? Es que primero tenemos que resolver sobre la posesión. Y además, era impresionante el agua que no tiene la población. Estamos llevando a cabo un programa de regularización y este campo une dos reservas. Y lo que queremos es construir un parque y aprovechar la playa para que se tenga una playa pública. La playa no estaba condicionada. Sí, pero la vamos a condicionar. O sea, lo que queremos es que quede para el disfrute de la gente. Si se vendía a otra persona, imagínense, los cuestionamientos. Si tomamos la decisión, que se regrese al pueblo, a la gente, que sea para el disfrute de la gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Dicen que se va a quedar sin trabajo gente que laboraba ahí en el campo. Yo le he dicho a Salomón que los busquen para garantizarles que a todos les vamos a conseguir trabajo. Salomón.